¡México! ¡Panama! Me lastimaste, eres un desastre. Oiga, ¿usted es un sangrón? ¡Tú una inepta! Usted es mi secretario, mi mano derecha, mi amigo. Usted es... mi ángel. Cada quien tiene la vida lo que se merece, Berta. Y eso te lo ganaste a pulso. El teca está loco igual que tú. La triste historia de Blanca Soto y las duras batallas que le ha tocado enfrentar en su vida. Blanca Soto Benavides nació en Monterrey, Nuevo León, el 5 de enero de 1979. Desde muy niña manifestó a sus padres distintos dotes artísticos como la música, el modelaje y también la actuación. Pero fue cuando era una jovencita en sus veintitantos que representó en Nuestra Belleza México al estado de Morelos, esto en el año 1997. Ese mismo año, Blanca se convierte en Miss Mundo México y representa su país en el certamen de Miss Mundo en 1997. Según lo descrito por la misma Blanca, este fue siempre su gran sueño de niña, convertirse en una reina de belleza y representar a su país ante el mundo. Y vaya que lo logró. Ella luego continúa con una exitosa carrera y empieza a estudiar actuación porque le gusta como que alejarse un poco del mundo del modelaje porque quería también una carrera como actriz, ya que era otra de sus grandes pasiones. Así que comenzó haciendo extras en diversos programas de televisión y telenovelas, pero en el 2006 llegó una gran oportunidad para ella en el cine cuando participa en Open Season, una película con el personaje de María Zorrillo. Luego llega La Viuda Blanca, Tampa High Alley y distintas películas en inglés. Luego viene un paso por el teatro, pero en obras con poco presupuesto hasta que llega su gran oportunidad en la televisión. En el año 2010 protagoniza la telenovela Eva Luna, esta telenovela de Benevisión Venezuela y Univisión Estados Unidos que fue vendida a más de 100 países y doblada a más de 25 idiomas. En esa telenovela actuó al lado del galanazo Guy Ecker y ella hizo el papel de Eva González. Gracias al éxito que tuvo Eva Luna, Blanca Soto se hizo un hueco en el mundo de las telenovelas. Luego de este éxito vino El Talismán en el año 2012 y seguido en el mismo año, cuando termina de grabar El Talismán, ella comienza a grabar Porque el Amor Manda al lado de Fernando Colunga. Allí interpreta a Alma Montemayor. Luego de su paso por Televisa y terminar las grabaciones de Porque el Amor Manda, la actriz decide darse un pequeño descanso y regresa en el año 2014, pero esta vez a las pantallas por Telemundo con Señora Acero. Allí interpretó el personaje de Sara Aguilar Bermúdez, Viuda de Acero. Allí en el año 2014, grabando Señora Acero, estuvo hasta el 2016 en esta producción. Luego dejó de estar en la telenovela porque tuvo problemas con los directivos. En el año 2019, hizo una participación en No te Puedes Esconder, donde interpretó el personaje de Mónica. Esta es una serie de televisión de suspenso dramático producida por Telemundo. Adentrándome un poco en su vida privada y en la parte más triste de su vida, les comento que ella suele ser muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida, sus relaciones y su familia. Y quizás por eso muy poca gente y muchísimos fanáticos ni siquiera saben que ella pasó por una situación bastante lamentable. Y una situación que la marcó de por vida. La intérprete de 41 años enviudó a los 8 meses de haberse casado debido a una terrible enfermedad como el cáncer. Esto fue un caso bastante triste y lamentable que dejó marcada a la actriz de por vida. Ella relató en una entrevista lo siguiente, quedé viuda siendo muy joven y esto me partió el alma en dos. Fue un cáncer y yo traté siempre de apoyar. Yo ya había perdido a un primito chiquito mío de cáncer. El cáncer es una enfermedad súper difícil que la verdad duele. La muerte de este primer esposo que tuvo en su vida y que ella catalogó como el gran amor de su vida marcó a la actriz y estuvo en depresión. Ella tuvo momentos en los que no quería continuar con sus sueños y convertirse en una gran miss en ser reconocida porque su corazón estaba destrozado. Sin embargo, empezó su carrera y comenzó a ser exitosa haciéndole como un homenaje a este amor que marcó su vida para siempre. Sin duda, el hecho de casarse enamorada y quedar viuda tan solo ocho meses después de la boda fue un hecho que marcó a la actriz para siempre. Actualmente, la actriz no se encuentra en las pantallas desde el 2019 que tuvo la participación en la serie de ficción No te puedes esconder. Blanca se encuentra actualmente tomándose un espacio para ella misma y su pareja que de hecho le han cuestionado muchísimo de quien se trata su pareja si se trataba del actor Fernando Colunga o una mujer porque lo ocultaba mucho. Sin embargo, la actriz declaró que si ella fuese bisexual lo afirmaría con orgullo y que con Fernando Colunga solo tuvo una muy bonita amistad en la época en la cual grababan porque el amor manda. Pero se encuentra plena y feliz con su pareja actualmente que no es el actor Fernando Colunga. Sin embargo, ella admitió que no le gusta mostrar en redes sociales su vida privada ni con quien se la pasa esto habla de amistades, familiares, etc. porque ella dice que debe existir algo para ellos para reservarse que cada artista debe reservar algo para sí mismo y no compartirlo con el mundo. También afirmó que ha estado leyendo distintos libretos pero que ninguno le convence ya que son papeles muy malos para ella. Ella quiere un papel de una mujer empoderada que sea un mensaje positivo para las mujeres que ven sus telenovelas y también para el público en general pero que no ha llegado a ella un libreto que de verdad la llene y la convenza para regresar a las pantallas porque para nadie es un secreto que a pesar de sus cuarenta y tantos Blanca Soto se mantiene bellísima con un rostro envidiable. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas sobre Blanca Soto sobre su trayectoria artística cuál de todos sus melodramas es tu favorito te suscribas a mi canal si es primera vez que me estás viendo y por supuesto me regales un me gusta porque me motivas a seguir haciendo muchos más videos como este. ¿Tú siempre quisiste ser de esto, del mundo del espectáculo o no? Como Víctor que era muy tímido. Yo era bastante tímida la verdad. Era la niña detrás de la falda de la mamá súper tímida pero me gustaba estar en producción detrás de las cámaras que de hecho siempre empecé mi carrera aquí en actuación. Pero empezaste a hacerte conocida en Señorita México. Nuestra belleza México. ¿Por qué?